Buenas noches amigos de Periódico Central de Página Negra y de Revista Rayas ya estamos otra vez aquí pues conectados en esta pues en este limbo que es el aislamiento ya no sabemos, ¿en qué día vamos, Jonathan? Ay, no lo sé tío Mundis, yo siento que llevo una eternidad siento que he perdido la cuenta que es como en esas películas como Un Mundo de Agua o esa de Kevin Costner toda la vida buscando la tierra llevo toda la vida buscando la libertad por el amor de Dios maldito coronavirus, danos tregua mira, ya hasta me estoy mosqueando ¿cómo estás amiga Carmen? Hola, bien Hoy nos acompaña nuestra amiga Carmen González de Revista Rayas porque pues ya saben que nos vamos rotando y nos damos un día de descanso y también pues hay que dejar el talento nuevo de Periódico Central que está aquí también asomándose oigan amigos, pues ya no sé ni qué pensar la verdad es que cada día que estamos acá conectados y que vamos viendo o sea, no hay un día en el cual no veamos como esperanza o sea, más bien yo no entiendo qué va a pasar creo que la única noticia buena es la que después nos vas a comentar tu amigo Yona con el tema de que pues al parecer si funcionó hoy no circula pero hoy pues tenemos ya prácticamente 315 casos de personas que fallecieron ya en Puebla 1,529 contagios y 641 sospechosos las cosas no están mejorando tampoco vemos la curvatura de la más bien la meseta de la curva que supuestamente nos llevan tanto tiempo prometiendo desde desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y este y las cosas parece que no no mejoran amigo Yona en temas nacionales cómo vamos en los números nacionales pues sí no mejoran para nada de verdad yo sí comparto este meme cuando dice López Gatell que ya en próximos días se va a aplanar la curva que ya vamos a entrar en la curva y da lo mismo si lo dice hoy si lo dice mañana si lo dice en una semana o si lo dice en dos semanas porque la realidad dista mucho de lo que está pasando y no sé ustedes amigos que nos están viendo pero de verdad los casos cada vez son más cercanos a nosotros es decir ahora sí veíamos muy distantes los casos pero conforme pasan las semanas si es lo más preocupante pues se van acercando más a nuestros círculos de amigos a nuestros círculos de conocidos a pues las personas que conocemos a nuestros familiares y de verdad eso todavía da mucho más temor y más incertidumbre porque esto quiere decir que como bien lo decían ocho de cada diez mexicanos van a terminar contagiados y tarde o temprano pues nos va a tocar a todos nosotros fíjense a nivel nacional ya hoy llegamos a cinco mil seiscientos sesenta y seis personas fallecidas se los repito cinco mil seiscientos sesenta y seis personas fallecidas superamos la barrera de los cincuenta mil contagios y ahora estamos en cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis contagios de los cuales once mil setecientos sesenta y siete permanecen en activo sin embargo pues estas personas que permanecen en activo muchos ya están graves muchos ahora sí pues necesitan respirador artificial están internados en los hospitales y es una situación bastante bastante complicada bastante crítica porque además bueno para mucha gente que ha seguido pues los medios de comunicación que está al pendiente de este coronavirus pues resulta que hay el coronavirus ha ido evolucionando y se han detectado aquí en México por lo menos tres cepas diferentes de coronavirus y que además son muchísimo más resistentes entonces ahora sí o sea si de por sí la situación era muy crítica muy complicada híjole yo creo que deberíamos de traer ya todo el mundo en México los productos de gallina en la garganta porque a donde quiera que salgas ya es un riesgo pues ya el digamos el el tema comunitario el contagio comunitario ya está bastante elevado a mí a Carmen hoy hubo un dato bastante complicado en la rueda de prensa del gobernador Barbosa con relación a que ya estaban al parecer por pues por tener este esta colapso ¿no? los hospitales locales en Puebla tenemos sí así es este hoy hoy nos informaban en la rueda de prensa matutina del gobernador de la Secretaría de Salud Estatal pues ellos nos confirmaban el día de hoy que los hospitales por ejemplo el de Cholula y el hospital de traumatología y ortopedia que apenas acaba de de iniciar ¿no? estas actividades de atención a pacientes COVID pues ya están a punto de colapsar y este es un dato importante porque pues va muy relacionado con lo que nos decía John hace un rato ¿no? que en realidad nosotros estamos viviendo el punto más crítico y aún así no podemos ver una baja en el índice de personas contagiadas de COVID tanto a nivel nacional como a nivel local pues el Secretario de Salud Estatal nos explicaba el día de hoy que el hospital pues ya está el hospital de traumatología y ortopedia ya está a punto de colapsar debido a la tensión que han tenido pues los pacientes que obviamente necesitan ser hospitalizados y tener tratamientos especiales para combatir la enfermedad y pues bueno hasta el momento hasta el corte de este 19 de mayo hay 415 personas hospitalizadas pues esto nos da un panorama de más o menos lo que está sucediendo en cada uno de los hospitales COVID que hay aquí en el estado de Puebla 17 ingresaron tan solo en las últimas 24 horas entonces si vamos a seguir así o si los casos van a seguir aumentando pues obviamente es muy probable que los servicios de salud queden un poco saturados también 96 de estas personas de estos 415 personas hospitalizadas pues se encuentran en estado crítico ellos están conectados a un ventilador artificial y pues bueno obviamente ellos más que nunca más que nadie necesitan de esta atención hospitalaria especial también mencionaban que el hospital de Teciutlán también podría empezar a presentar un colapso y pues bueno ante todo esto pues las medidas que se han tomado que ha tomado el gobierno del estado pues es incrementar los lugares en los que se puede brindar esta atención y en este caso pues ya van a estar activos 10 cesas en todo el estado de Puebla para aumentar obviamente la capacidad de personas que puedan acceder a este servicio y pues estarán funcionando como hospitales COVID también y pues en total estos 10 centros de salud pues estarían albergando cerca de 140 camas más de las que ya se tienen ¿no? pero pues es por ello que les pedimos les siguen pidiendo a la población que se queden en casa que eviten este colapso porque una vez que este colapso pues suceda las cosas si van a estar muy 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 graves este bueno pues además ya sabemos que el primer hospital que empezó a funcionar como tal hospital COVID fue el hospital de Chulula entonces pues bueno este hospital desde un inicio ¿no? tenían como un buen número de camas todavía de terapia intensiva para pacientes que presentaban pues estos síntomas complicados y hoy pues ya nos vemos en la necesidad de decir que pues sí que vamos en un aumento de casos y obviamente pues con un desabasto de camas que podría necesitar la gente más adelante oye amiga amiga Carmen ya que estamos tocando estos temas de los ventiladores y todo amigo Yona seguimos con todo este tema de qué pasó con los ventiladores del ayuntamiento y hasta el momento pues no hubo más bien la polémica sigue porque sí ha habido como muchos señalamientos con relación a que pues eran cosas inservibles lo que se entregaba ¿qué ha dicho el ayuntamiento amiga Carmen? pues el ayuntamiento hoy lanzó un comunicado en el que pues ellos anunciaban que este pues prácticamente no se cumplió el contrato como se debía con esta empresa Full déjenme que la tengo Full Gen me parece se llama y este bueno pues esta empresa prácticamente pues es la responsable de entregar estos ventiladores en mal estado usados y pues ellos prácticamente se deslindaron bueno el ayuntamiento pues emitió un mensaje en el que decían que pues ellos habían pactado como tal pues el uso de respiradores artificiales pues en buen estado nuevos y pues sí esta empresa prácticamente pues fue la que incumplió al parecer y los 12 ventiladores van a ser devueltos obviamente a este a esta a esta empresa a esta empresa perdón y este pues bueno obviamente siempre alegando a que los productos que deben de recibir por parte de ellos deben de estar en buenas condiciones nuevos y pues simplemente que estén funcionales además el ayuntamiento también mencionó que no han pagado los 15 millones de pesos que se supone van a tener que pagar por estos ventiladores entonces todavía no se hace el pago y que de hecho el ayuntamiento también va a tomar medidas legales y administrativas en contra de esta empresa porque pues prácticamente les dieron ventiladores artificiales que no que no sirven y pues también sí y el gobierno del estado pues también ya se pronunció al respecto Miguel Barbosa el gobernador mencionó que pues a partir de este momento pues va ya no va a recibir ningún tipo de donación por parte del ayuntamiento se va a deslindar no va a tener ningún tipo de vínculo con el ayuntamiento en cuanto a temas de de este equipo médico para los hospitales COVID porque pues prefieren evitar situaciones vergonzosas que puedan poner en riesgo también pues la la seguridad médica de los de las personas que están atendiendo en los hospitales COVID entonces pues prácticamente el apoyo a lo mejor no llega a lo mejor ya no se lo aceptan otra vez al ayuntamiento y pues qué lástima porque es un momento en el que de verdad se necesitan los ventiladores y no pueden dejar tampoco a esta gente pues sin la ayuda necesaria finalmente está siendo muy pues muy enérgico incluso muy intransigente el gobierno del estado no porque el hecho o sea el ayuntamiento ya reconoció la falla afortunadamente no hizo el pago de los 5 millones de pesos o sea regresó o pudo regresar pues los aparatos y puede comprar más o sea qué más da que el gobierno del estado los acepte o sea también es como una intransigencia es una infantilería pues el hecho de no aceptarlos en estos momentos que realmente se necesitan o sea no es una cuestión de capricho es necesidad de la gente ahora van a poner en riesgo pues a la gente o van a saturar más pues los servicios de salud simplemente por un capricho de esta naturaleza yo creo que pues estarían cometiendo un error y la verdad el gobernador Miguel Barbosa pues se ha tomado decisiones y se ha visto muy sensato con respecto a toda esta situación con el coronavirus entonces pues más bien tendría que ser también un poco sensible a esta situación a este tema oye Yona y de hecho hay un tema que también le ha preocupado un poco al gobernador con relación a Volkswagen él todavía no ve condiciones ¿verdad? pero ¿qué dice la empresa? ¿en qué situación está todo el tema? porque hay gente sobre todo los trabajadores que dicen van no voy me llaman no me llaman ¿en qué estamos con Volkswagen? pues es que por es que ustedes recordarán que por decreto federal se supone que ya esta semana tendrían que ir pues reanudando las actividades empresariales y en este caso del sector automotriz ¿no? que pasó por arte de magia y dedito de López obrador de una de un establecimiento o de una empresa no esencial a una empresa esencial total para pues reanudar la productividad la activación económica y demás en los estados del país sin embargo pues no hay condiciones para que regresen porque todavía no llegamos al punto más alto de los contagios ¿no? y como decía el gobernador vamos para largo o sea se prevé que para la tercera semana de junio al menos ya estemos llegando a esta meseta o sea se esté aplanando la curva pero en este caso pues los incluso ya en estos días entre ayer y hoy pues ya había trabajadores a las afueras de la automotriz alemana y de sus este y de sus proveedoras porque se supone que ya iban a empezar como ahorita a tomar algunos cursos a ver pues cómo iban a trabajar para que iniciaran nuevamente o para que arrancaran ya en marcha la empresa y las empresas el próximo lunes ahorita pues el gobernador dice que no hay condiciones la empresa dice que se compromete a mantener sanitizado pues cada una de sus áreas a tener transporte particular pues estar vigilando que se cumplan todas las medidas extremas de salud pero pues no hay condiciones ¿no? Oye amigo el caso es el mismo con Audi ¿pasa exactamente lo mismo con Audi? Sí sí o sea porque finalmente son digamos que el sector automotriz involucra o incluye a todas las armadoras ¿no? que están en el país pero obviamente cada estado de la república de acuerdo pues al decreto del propio López Obrador pues podrá tomar las decisiones que considere pertinentes para esta reanudación de las actividades económicas y las actividades laborales entonces pues es por eso que pues ahorita sigue una etapa de impase ya la Bocho pues obviamente dio algunas iniciativas que va a tomar algunas acciones a fin de que pues los dejen regresar a trabajar Oigan y precisamente otro de los puntos en los que pues no habíamos puesto tanta atención porque se supone que está controlado o esperábamos que hubiera control es los penales ¿no? hasta el momento pues habían tenido ciertas medidas rigurosas por lo menos en el penal de San Miguel en la capital de Puebla para que no hubiera temas de contagios y hasta el momento pues por lo menos en San Miguel no hay ningún reporte más que los chismes que se dieron por ahí las versiones que se habían dado con relación Neuquit Castañón que a la mera hora no tenía gran cosa pero hoy nos acaban de confirmar amigos y este sí es un tema como un poco alarmante porque aparte nos lo confirman de muy buena fuente dentro del penal de San Pedro Cholula hoy fallece un policía custodio del penal de San Pedro falleció hoy 19 de mayo después de que hace unos días pues prácticamente él solicitó apoyo solicitó a su superior a la subdirectora del penal Dolores Muñoz que pues empezaba a sentir mal ¿no? se llama José Alberto Salazar este custodio que aparte sufría de obesidad mórbida y entonces mientras estaba trabajando comenzó a sentir así como Carmen empezó a sentir este que le faltaba la respiración y empezó a sentirse a sentirse muy mal va con la subdirectora y pide pues que por favor lo dejen lo dejen salir porque quiere ir a checarse al médico porque la insuficiencia respiratoria le estaba dando miedo no sabía o no había tenido otro tipo de síntomas y entonces sí estaba preocupado porque fuera COVID pero no era digamos como o sea sí lo sentía grave entonces necesitaba salir y la directora bueno esta persona le dice Dolores Muñoz le dice que no que hasta que acabe su turno va a poder irse entonces imagínense estuvo en contacto por lo menos con internos con otros dos policías hubo pues contacto con otras personas dentro del penal de San Pedro Cholula y justo cuando nosotros ya estábamos revisando el caso nos confirmaron hoy por la tarde que ya había fallecido este policía custodio y hay por lo menos dos policías más que tienen síntomas policías de custodia que estaban dentro del penal de San Miguel digo perdón del penal de San Pedro Cholula y pues hasta el momento estamos esperando un poquito más de datos pero el reporte sí es bastante alarmante nos están comentando más o menos cómo está el caso pero esperemos ver si mañana hay algún tipo de reacción de parte de la dirección de penales o va a haber algún tipo de sanción incluso contra esta persona porque pues ya murió un custodio y no sabemos si puede haber incluso infectados dentro de los propios pues internos exacto del penal entonces está como bastante preocupante y pues digamos estamos todavía esperando más información sobre los familiares de este de este de este policía custodio y a ver si no se desata un problema un poco mayor y en otro punto también que hoy hoy casualmente en la rueda de prensa del gobernador Barbosa estuvo presente Héctor Sánchez Sánchez que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia el titular del Poder Judicial pues no habíamos visto más que en las ruedas de prensa de Barbosa solamente bueno a él como integrante del Poder Ejecutivo como titular del Poder Ejecutivo pero nunca habíamos visto a alguien de otro de los poderes creo que ni ha ido Biestro ni nadie de los diputados y entonces hoy estuvo haciendo su aparición el presidente hablando de nuevos procedimientos que va a haber que digamos no necesitan ser presenciales para el tema de colocar demandas solicitar notificaciones por correo electrónico pero pues casualmente pues ya estando ahí se le preguntó sobre el caso de los siete jueces que están siendo investigados por las quejas y esta relación supuesta con el crimen organizado la verdad es que inteligente como es Héctor Sánchez Sánchez y pues burlando un poco la pregunta se hizo menso y entonces valió responder exactamente qué era lo que estaba pasando pero lo que dijo ¿qué te pasa Yona? no es que se metió una araña muy fea mi casa te está sorprendido por lo que estoy diciendo o ya le estoy regando no quiero que me mate la araña pero es que te están muriendo hasta rojo como si te fuera a brincar la araña ayúden ayúdena ayúdena bueno bueno les estaba diciendo entonces que el el presidente del poder judicial admitió que sí se están investigando a estos a estos jueces que sí hay varias quejas dentro del penal digo dentro del poder judicial no está confirmando exactamente cuántos procedimientos hay pero nosotros sabemos que hay siete ya tenemos los jueces por ahí y que incluso uno que fue el encargado de llevar la audiencia de control de detención del propio Felipe Paján en Tehuacán él tiene tres quejas ¿no? entonces por lo menos prometió que van a actuar conforme a derecho y que pues si hay algún tipo de cosa que castigar hecho que castigar y algún reporte bueno más bien de algún tipo de procedimiento en su contra pues se va a iniciar pero amigo amigo Yona antes de que de que te me desmayes creo que terminé ya por eso platícame cómo está la de que Puebla redujo la movilidad ah pues fíjense que hoy este el ya se me fue el pedo para ti mata la araña bueno cállate este no mames no puedo este Ricardo Cortés Alcalá subsecretario de promoción a la salud este pues mencionaba que Puebla es el segundo estado a nivel nacional que logró reducir el la movilidad urbana debido pues a este programa de hoy no circula entonces pues obviamente en la el gobierno federal pues festejaba los resultados del programa en su primera semana debido a que pues si se redujo considerablemente la movilidad urbana y es que recordemos que llegó un momento en que los poblanos agarraban su coche para salir y parecía que estábamos en días de fiesta porque pues todo el tiempo andaban en la calle ¿no? y nada más chéquense el siguiente dato bueno ya ayer les hablábamos de que pues la gente estaba inconforme por que se llevaban sus carros al corralón pero qué bueno por gente irresponsable qué bueno que se los hayan llevado al corralón y platicaron pues el viacrucis que tienen que pasar pues para rescatar a su coche de uno de estos corralones lo primero es que tienen que ir a la 105 poniente a la a las instalaciones de realidad pública 105 poniente y calle sonora ahí en por aguasanta y san bartolo para pagar el arrastre y y finalmente el corralón ¿no? en total pues pueden pagar desde 1500 pesos hasta 2500 pesos depende de los kilómetros de arrastre depende del tipo de grúa este y pues sí en realidad es un es una cantidad bastante alta pero además o sea tienen que ir a la secretaría bueno a las instalaciones de realidad estatal de ahí tienen que ir o solicitar que este las grúas traigan de regreso el coche pero la solicitud se hace hasta Chachapa en la se hace en la avenida San Lorenzo número 804 en San Lorenzo Chachapa y para solicitar que te devuelvan tu coche necesitas llevar carta poder si es que el coche no es tuyo o no está tu nombre o en su defecto pues dos copias de la factura original del carro tarjeta de circulación comprobante de domicilio original y copia del INE y por supuesto la infracción o sea nada imagínense trasladarse o sea para los que vivimos aquí por el sur de la ciudad todavía nos queda en corto y eso en corto es relativamente ¿no? porque podemos hacer hasta 20 minutos ¿no? pero los que vienen desde el norte desde el nororiente nor poniente este de la ciudad de Puebla o bueno obviamente al interior del estado también pues hay oficinas de realidad estatal instaladas ¿no? pero pues en el caso de Puebla imagínense trasladarse primero hasta la 11 sur y periférico casi de ahí hasta Chachapa para solicitar pues el arrastre del carro que salga del corralón o que te lo lleven al corralón o que te lo saquen del corralón entonces tú ya perdiste ahí casi todo el día y además súmale que no eres la única persona habrá como lo vimos igual ayer en algunos videos que compartieron en redes sociales infinidad de personas grandes filas entonces señores no desafíen a la ley no sean vulgares inmorales quédense en su casa o si su coche no circula y quieren salir y no tienen la necesidad de salir pues paguen taxi que les cueste además les va a costar 100 pesos el taxi o el Uber a diferencia de los 2500 que les va a costar ir por su carro amiga Carmen también tuvimos reportes de cómo estaban las filas y eso ayer y hoy ¿no? sí el día de ayer como vimos pues eran filas era una fila enorme o sea la fila y sobre todo pues el hecho de que la gente debe de guardar su distancia y no la guarda la gente pues llega se aglomera y pues todas estas medidas pues obviamente tampoco son la mejor opción ¿no? entonces como bien dice Yona pues mejor pónganse las filas chequen en nuestras redes sociales de Periódico Central nosotros publicamos diariamente cuáles son los automóviles que circulan la terminación y todo para que no se les vaya y para que recuerden que pues es preferible irse en un camión en un taxi por un día a pasar todo un día en realidad estatal y tener que ir todavía de eso a pagar este pues una cantidad que no podemos darnos el lujo de gastar ahorita para retirar el coche no hay multas como tal no hay multas por circular pero pues lo bueno viene cuando tienes que pagar la grúa cuando tienes que pagar el corralón y pues mejor ahorrense ese dinerito y chequen nuestras redes sociales las terminaciones de placas que pueden circular cada día aparte ya escucharon lo engorroso de los trámites que es con Yona y no solo eso como dice Carmen vean las redes sociales de Periódico Central de Página Negra y de Revista Rayas y van a ver cómo está la fila no hay ni siquiera para que te sientes ni hay solecito la gente no está tomando distancia Yona Dab sigue nervioso por su vida y me está desconcentrando pero bueno qué bueno que ya acabamos con los temas del día amigos nos están notificando más bien están avisando del caso del penal de San Pedro hay otro policía que ya está confirmado con COVID adentro del penal del penal que tuvo contacto con esa persona y que va a ser hospitalizado entonces yo creo que mañana vamos a tener más información confirmada bueno ya nos vamos hasta aquí dejamos la transición porque ya la pasé la transición espérenme y los doctores que han fallecido te huacan al tepe pero es que tú no nos dejas hablar del que está pero bueno a ver si tenemos por lo menos hoy dos médicos confirmados así es tenemos los médicos también había un camillero ayer falleció otro médico en Tehuacán y recuerden que la semana pasada en San Martín Texmelucan también falleció un médico también la semana pasada en Huautzinango el director de la clínica en particular Montesinaí y pues obviamente los doctores son pues de los primeros contacteados debido a que están en contacto directo con las personas COVID por eso pues es muy importante quedarnos en casa cumplir con todas las recomendaciones pues para evitar que finalmente quienes nos van a atender terminen falleciendo y terminen y pongamos también en riesgo su vida porque al rato sin doctores y sin enfermeras camilleros médicos todos no entonces por favor cuídense mucho ya saben atiéndanlo no circula mañana que no circula mañana miércoles creo que no circula cuatro cuatro y cinco cuatro y cinco cuatro y cinco entonces por favor pongan atención revisen bien en periódicos centrales en nuestras redes sociales toda la información sigan utilizando cubrebocas sigan lavándose las manos sigan utilizando gel no no salgan sigan con las recomendaciones de la zona de distancia porque esto no se acaba ya lo vieron no se acaba y las muertes los casos de contagio los hospitales empiezan ya a tener signos de que se va a colapsar ya vemos cada vez casos más cercanos a ser bueno prácticamente tenemos un familiar un primo un pariente que tiene algo que ver o que está en el sistema de salud también peleando contra estas enfermedades entonces por favor cuídense ya saben nos pueden seguir en periódico central en www.periodicocentral.mx ahí encuentran toda la información y en nuestras redes sociales de revista rayas periódico central y en página negra nos vemos amigo amigo ya me voy a matar por todo fumigas un momentito nada más para aclarar mañana miércoles mañana miércoles que mañana miércoles no circulan terminaciones tres y cuatro ¿cuál? perdón mañana no circula terminaciones tres y cuatro tres y cuatro tres y cuatro tres y cuatro no circula por favor pongan la atención y también pongan mucha atención porque o sea en Estados Unidos al día de hoy ustedes recordarán que ayer les comentábamos que iba a noventa mil muertos hoy van noventa y un mil personas fallecidas y todavía no llegan a su cresta a su cresta imagínense cuídense cuídense de las arañas también nos vemos gracias nada ahí sí Y ya está.